¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hemos vuelto a Miraflores, muy cerca del estadio Manuel Bonilla y hemos llegado a las puertas de la tienda Drip Store para conocer uno de los últimos lanzamientos de Adidas inspirados en la muerte. Así que, acompáñanos. Y ahora estamos dentro del Drip Store para conocer uno de los últimos lanzamientos que desde hace poco se ha ido posicionando en el mercado peruano y se trata del Día de Muertos. Una festividad que se celebra en México y que ha llegado por todo el mundo. Y ahora la marca de las tres rayas nos sorprende con un nuevo lanzamiento y con uno de los modelos que sigue en tendencia. Estamos hablando de la Zamba. Así que, acompáñanos en este video de Deambulando a darle una chequeada a estas Adidas Zamba o G Día de Muertos y su concepto, Prometo Estar Ahí. Por más duro que suene, la muerte siempre ha sido un tema recurrente en la mente de las personas. Un sueño, un familiar o un amigo puede que haya partido y claro con toda la tristeza que todo eso trae. Pero existe un país que fuera de ver en la muerte lo malo y lo negativo, lo toma con un motivo de celebración y es México. El Día de Muertos se ha convertido en un evento mundialmente reconocido justamente por esta celebración a la muerte. Con altares, calles tapizadas, bebidas, música, calaveras y catrinas. Todo esto con el simple propósito de honrar la memoria de los que ya no están. Y a partir de 2003 ya se considera como patrimonio inmaterial de la humanidad. El Día de Muertos tiene su origen en raíces indígenas de las culturas autóctonas de Mesoamérica. Y que al fusionarse con las creencias católicas, esta festividad fue evolucionando con el tiempo. Este culto era común ya que cuando alguien moría se organizaba una fiesta con el fin de guiar su recorrido al Mictlán. Palabra que significa infierno o lugar de muertos. Y aunque los pueblos hispánicos colocaban algunas ofrendas, añadieron también algunos rituales propios. Así como con la llegada de los españoles, que se adicionaron otros elementos de esta como visión. Así como los europeos agregaron también flores, ceras y velas. Pero uno de los festejos más conocidos a nivel mundial son las llamadas calaveritas. Que surgen a finales del siglo XIX y van de la mano con ilustraciones de José Guadalupe Posada. A quien se le atribuye a lo que hoy se le conoce como la Catrina. Y aunque toda esta celebración es mucho más grande y de todas maneras nos estamos quedando cortos. Y si algún hermano mexicano por ahí nos está viendo, déjenos en los comentarios si hasta ahora los datos que estamos comentando son los correctos. Y si nos faltó algo por mencionar. Lo cierto es que el Día de Muertos se está calando cada vez más en el mundo. Y este año Adidas nos vuelve a sorprender con un lanzamiento genial, inspirándose en el Catrín y la Catrina. Y con un concepto que nos hace cumplir una promesa. Porque recordar la muerte es volver a vivir. Así que acompáñanos a darle una chequeada a las Adidas Zamba OG Día de Muertos y su concepto Prometo Estar Ahí. Y al ser una fecha y celebración especial, pues todo el arte, la manufactura, la calidad y los detalles de esta festividad la notaremos desde la caja. Porque vendrá en cartón duro. Pero más bien yo diría de un poco de madera. Porque la verdad gente es bastante resistente. Bañada completamente en negro brilloso de fondo. Y con todos los detalles del Día de Muertos. O sea, aquí veremos las decoraciones con flores de Zempasuchi. Espero estar pronunciándolo bien. Bien, más decorados con flores en morado, amarillos y rojos. Todo eso centrado en una genial ilustración de esta fecha. Y en el centro notaremos a la Catrina en la zona superior. Y en contraparte al Catrín. Y los puedes diferenciar porque la Catrina lleva un adornado de flores. Y el Catrín una gorra de copa. Y en el centro aparece el logo de Adidas Originals en blanco. Además, los laterales mantienen la misma estética de adornos florales y el logo de la marca alemana. El sistema de apertura es central. Funcionando como una caja sólida. Pero que solo tienes que deslizar hacia arriba. Y de hecho, eso está recontrapaja. Porque protegerá al par de todo. Por dentro, el papel que las cubre seguirá el mismo acabado conceptual. Pero ahora en tonos grises oscuros. Y donde podremos ver nuevamente gráficas de calaveras y flores. Pero, pero lo que no solemos ver muy seguido. Es que en el fondo de la caja también vendrá con este diseño. El mismo pantone y gráficas del papel. La verdad gente, detallazos que nos vacilan un montón de estas ediciones. Y ya chequeando el par. El que tendremos en las manos será la Zamba OG que se inspiran en la Catrina. Y eso es por todo el tono blanco. Donde en el empeine ya se notarán los materiales premium. Con una gamusa recontra pegada de primera calidad en la puntera. Y que deberemos cuidar súper bien. Porque esto se mancha súper rápido. La base será de cuero premium blanco hueso. Un tanto cremita si prefieren. Pero se siente la calidad al tacto. Pero otro detalle que veremos aquí serán las costuras en negro. Que unirán la gamusa y el cuero. Y que tendrán esta forma especial al igual que la Catrina. Pero si se fijan bien donde termina la gamusa en forma de T. Veremos una inserción también de cuero negro. Que tiene la forma de un pequeño hueso. Y claro, se entiende porque estamos hablando del día de muertos. Y sobre todo de la Catrina. Y recuerden este detalle. Porque lo seguiremos viendo más adelante. Los pasadores vendrán en un contraste de color. Es decir, completamente en negros. Planos y delgados. Que nos ayudarán al amarrado. Pero al ser una edición especial. Claro que vendrán con pasadores extras. Pero con más diseño. Y es que aquí encontraremos un patrón con las mismas flores y calaveras. Que pudimos ver en el papel cobertor y el fondo de la caja. Bravazo. Pero será en los Silets donde encontraremos estos detalles un tanto escondidos y recontra chéveres. Porque primero, los agujeros serán los clásicos. Perforados y redondos. Pero que descansarán sobre más cuero premium negro. Pero esta vez tendrá un acabado medio craquelado o arrugado. Que le da un toque diferente. Además, ¿recuerdan el hueso de la puntera? Pues aquí volveremos a ver este formato. Dos huesos separados en la base. Además de un adorno de flores en Cempasúchil en la zona superior. La lengüeta también vendrá en cuero un poco más fino. También en negro para generar todo ese contraste de pantones que tiene la propia Catrina. Y aquí veremos un parche central del mismo color oscuro. Con el diseño de la Catrina totalmente bordada. Y en el otro par, el logo de Adidas Originals. Recordemos que estamos revisando el par inspirado en el personaje femenino. Así que estos colores serán por algo. Y es eso justamente lo que nos lleva a los laterales de esta zamba. Ya que este tono se toma del vestido de la Catrina. Con un cuero premium en la base. Y que en realidad toda esta sección estará bañada con este material y color blanco hueso. Las tres rayas vendrán igual. O sea, en piel. Solo se notarán un pequeño contraste en las costuras un tanto más oscuras. Además del clásico estampado del modelo en material dorado de zamba. O sea gente, toda esta sección tendrá ese toque minimalista y súper limpio. La media suela y la suela se presentarán con el clásico formato de la zamba. Es decir, con material de goma y con los distintos paneles de tracción de este modelo. Y que en realidad le suman a la propia estética del par. El talón será una combinación de materiales de primera calidad. Con la gamosa premium recontra suave en la parte superior. Junto con las costuras negras para contrastar. Y debajo, todo el cuero también premium en tono blanco hueso. El interior también vendrá forrado en cuero negro recontra fino para la comodidad. Y en las plantillas encontraremos al personaje que representa este par. O sea, la imagen de la Catrina a full color. Con el mismo diseño de fondo que revisamos en el papel cobertor. Y en el otro par, el logo de Adidas. También rodeado por las mismas flores. Y bueno gente, estas zapatillas inspiradas en el Día de Muertos. Y obviamente en el Catrín y la Catrina. Son una de esas festividades de México que poco a poco están llegando por todo el mundo. Y con un gran éxito. Y para muestra, un botón con estas zambas OG. Y que le han puesto la mejor calidad. Es decir, cuero premium en combinación con gamusa super pegada. Y con los detalles que todo mexicano apreciaría. ¿Y qué podemos decir de este par? Bueno, que se viene con todo. Y sobre todo, desde la presentación. Una presentación bien hecha, recontra duradera. Y que como sabemos, siempre la marca de las tres rayas nos dará harta calidad. Y aunque veas en ella un par sencillo o minimalista. La verdad es que se inspiran en los propios personajes de este Día de Muertos. Estas adidas Zamba OG inspiradas en el Día de Muertos. Las puedes encontrar aquí mismo en Drip Store. Con un precio de 449 soles. Y con tallas que van desde las 7 y medio para arriba. Así que ¿qué esperas para darte una vuelta por la tienda? O si quieres también las puedes chequear en su web. Y si te preguntas cómo llegar a Drip Store. La dirección exacta es Jorge Polar 476 Miraflores. Y para que te des una idea mucho más rápida de cómo llegar. Están solamente a tres cuadras del Estadio Manuel Bonilla. Y si quieres conocer más. Puedes chequear toda la disponibilidad de marcas y modelos que tienen en esta tienda. Desde Adidas hasta New Balance. También queremos agradecer de forma súper especial. A toda la gente de Drip Store. Por invitarnos y revisar este par en su tienda aquí en Miraflores. Muchas gracias por ver este episodio de Deambulando. No olviden suscribirse al canal. Activar la campana de notificaciones. Seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y si te gustó este video darle un like. Y compartirlo con todos tus amigos. Ahora sí. Vamos a probarlas. No olvides suscribirte al canal. No olvides suscribirte al canal.